Damas y caballeros, esta es la tercera llamada para nuestro espectáculo ecuestre. Ladies and gentlemen, this is the third call for our first show. Señoras y señores, el Parque Xcaret se complace en presentar a ustedes una muestra de la tradicional charrería mexicana que, emanada del campo de fuerza y pugna, de arte y valentía, es la esencia propia del mestizaje y el sentir de todo un pueblo. La revolución mexicana, fundamentada en los hombres y mujeres a caballo, forjados en las tareas del campo mexicano, vio nacer una tradición en la que se observan finísimos ejemplares equinos, valientes charros y bellas y valerosas adelitas que nos recuerdan el carácter alegre y arriesgado de nuestro pueblo. ¡Que ustedes lo disfruten! Ladies and gentlemen, the Parque Xcaret is pleased to present to a show of the traditional Mexican charrería, which came from the countryside, made of the strength and struggle, art and braveness. It represents the very essence of the mixed race and expresses the feeling of an entire nation. The Mexican Revolution, founded in those male and female horse raiders who were raised with the hardware of the Mexican countryside, witnessed the birth of this tradition, which comprise fine horses, brave horsemen, and beautiful and courageous adelitas, who remind us the cheerful and risky temperament of our people. We hope you enjoy it.